Un consejo de la Organización Mundial de la Salud, si no haces caso, allá tú, arriba. Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te metas en mío. Quédate en casa, púntate bien, ese coronavirus no te metas en mío. ¡Arriba! ¡Una mano! ¡Arriba! Quédate en casa, no saques muchacha, hay un virus buena, el mundo está cantera, ahí está el coronavirus, mira, italiano y chino, si no tomas medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te metas en mío. Quédate en casa, púntate bien, ese coronavirus no te metas en mío. ¡Arriba! 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 Quédate en casa, te doy tu bien Es el coronavirus, no te metas en tío Quédate en casa, portate bien Es el coronavirus, no te metas en tío La saca para que hay, en la noticia está el detalle Cuídate, no nos falles Bloqueando Porque la cosa está bien mala O tú no apretó el panorama Oh my God, oye, cuidadito Que bien en salto 1, 2, 3, salto 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 1, 2, 3, salto 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 De la tela Quédate en casa Quédate Quédate en casa ¡Bachata! ¡Vuelta! ¡Y vuelza! ¡Balancero! ¡Delante! ¡Detrás! ¡Delante! ¡Vuelta! ¡Quédate en casa!